Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Y quién se rima? ¿Quién es recordar? ¡A los negocios con que hay buena vida! ¡A los tres! ¡A mi mujer! ¡Pero responsable, solo sus que hacer! ¡Fueron amigos, buenos principios! ¡Y a mi mujer, ¿ya qué te testigo? El negocio es muy esperadoso Todos los consejos Quiero el niño ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¡Suscríbete al canal! 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 Con mi estúpida locura Perdóname Perdóname Y yo quisiera reponer Los conceptos que pedimos para amar y dos Se han quedado ayer Y por haberte lastimado y sin querer No quiero cumplir algo de tu paz Perdóname Perdóname Yo por ti y yo lo que tú me has tirado Te doy mi vida, te ha pegado Te comienzo a la vida Me fortalece mi corazón Y por haberte lastimado y sin querer Y el repetido que tú me has tirado Yo no puedo cumplir de mi corazón Es ahora Saludame Yo por ti y yo lo que tú me has tirado Yo por ti y yo lo que tú me has tirado Te David ué Yo por ti y yo lo que tú me has tirado ¿Los años que te quedan en las regiones del g al No te quedé una estomada, el ser tu llegada Que el turno próximo del rincón de la cama Que te quedé una estomada, el ser tu quedada Quiero que me he ido a tu amor A mi solo canto que no estoy olvidando ¿Qué dice? ¿Qué dice? No parece que no se le espera pues que sigo amando Y quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Y cuando desayunas a ver el canto estoy quedando Solo que la puerta de nuestra cabeza Quiero que me he estado Quiero que me he estado Quiero que me he estado Los tienes en los tornados Los tienes en los tornados Y los tienes en los tornados Y los tienes en los tornados Muchachos, mucho amor para ustedes ¡Sí! 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 Viene inrecis Precicase Si me quence Si me quence Si me quence Mi hija Si me quence Y yo Mi hija La historia, los dos tiritos y el rongo de sus chiquillas Y se me da la gran vuelta y si me sienta Y el sol por todos lados, el río de la noche Y me da la gran vuelta y si me sienta Y el sol por todos lados, el río de la noche ¡Yale! Quiero saber dónde están las mujeres esta noche viejo Y si hay muchas Ahí va pa' que lado fallas para atrás muchachonas La quiero ver bailando dice El siguiente día de 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 El segundo día de El siguiente 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 día de Y Y El siguiente día de Y Y El siguiente día de Y El siguiente día de Y 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